La jacatón parlamentaria es un evento que reúne a programadores, diseñadores, periodistas, comunicadores y activistas sociales. Y para esta oportunidad, que es la primera vez que se realiza en la Cámara de Senadores, hemos logrado que se sumen cinco direcciones del Senado, ¿verdad? Y pongan a disposición bases de datos, que son bases de datos públicas. Tenemos datos de la ejecución presupuestaria, tenemos datos de la comisión bicameral del presupuesto. Justamente yo estoy trabajando en la visualización de la evolución del presupuesto desde el año 1992. También contamos con datos del diario de sesiones, que son básicamente las transcripciones de todo lo que dicen los senadores en las sesiones de la Cámara. Y contamos con los datos también de los senadores, por ejemplo, qué comisiones integran, qué comisiones han integrado a lo largo de su carrera legislativa. Y todo ese tipo de información. El Hackbox es una pizarra disponible a la que cualquiera pueda acceder para ver qué se están haciendo en distintos eventos alrededor del mundo. Nosotros añadimos uno que se llama Hackathon Parlamentario, para que los participantes suban sus ideas ahí, ¿verdad? Entonces vemos que hay 13 proyectos, 13 ideas que se están desarrollando ahora mismo. Estoy trabajando en una herramienta para comparar la ejecución del FUNACIE y aquellos municipios que más generan recursos por su propia cuenta, que no requieren tantos royalties ni transferencias del gobierno central, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es un mapa de asignación presupuestaria, donde vamos a incluir esos datos en un mapa, donde podamos visualizar de una manera más amigable la asignación de presupuesto por departamento y por municipios. Estamos viendo para sacar algunos datos de los cargos de los senadores a través del tiempo y visualizaciones sobre eso. Y vine aquí al Hackathon de Parlamento Abierto para no solamente colaborar y dar alguna charla, sino tratar de hacer la instancia de cargografías Paraguay, que es una herramienta de visualización para ver la carrera de los políticos y qué político estuvo en qué lugar, en qué época. Gracias. 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 Gracias.